Hola amigos, esta foto es la cuartida del tiempo, vamos a llamar a entrar en el video. El cine del pasado, antes era en blanco y negro y en casas del pasado, y eran mudos y no tenía sonidos y tampoco tenía música. Pero después crearon el cine con música, pero no tenía voces y todavía seguían blanco y negro. Hola amigos, estamos en la cuartida del tiempo, vamos a llamar a entrar en el video. Hola, ¿están vistos para el cine de hoy? Hoy nos invitaré a ver cigüeños. Uno de los avances de las películas, es una película de 3D, vamos a ver cigüeños en 3D, pónganse sus camas y a ver quién eres. Ya se acabó sin hueques, ahora vamos a la máquina del tiempo a ver cómo era el cine en el futuro. Vamos a llamar a entrar en el tiempo. Hola amigos, estamos en el cine del futuro. Allá es el domo donde se proyectan las películas del futuro, que son en 4D. ¿En mucha acción? En mucha acción. Estoy haciendo una máquina del tiempo. ¿Les gustó el viaje en el tiempo? Ya vamos en el pasado, en el presente y en el futuro. Si elegimos el proyecto de la máquina del tiempo y el cine, nos divertiremos mucho. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!